Hola a todos. Bienvenidos a Cibernews. Somos Cibervoluntarios. A partir de ahora nos encargaremos de acercaros cada mes las últimas novedades de la Fundación, así como las noticias más relevantes del sector de las nuevas tecnologías e Internet. Todo para que estés al día de lo que ya ha pasado y de lo que está por venir. Porque queremos que la tecnología, lejos de ser causa de exclusión, sea cauce de integración y nuevas posibilidades. Toda ayuda es poca para paliar la brecha digital, por lo que recientemente hemos firmado dos importantes acuerdos que nos ayudarán a acercar las nuevas tecnologías a los municipios rurales españoles y a los colegios tanto españoles como iberoamericanos, donde se incidirá en la importancia de la seguridad en la red. Nuestro trabajo que llevamos haciendo desde hace tiempo en entornos rurales con la captación y capacitación de cibervoluntarios en el ámbito rural y el CiberMIS recibirá un impulso gracias a la ayuda de la FEMP, Federación Española de Municipios y Provincias, que nos brinda su apoyo y reconoce la figura de cibervoluntario como agente social capaz de ayudar en el despegue del desarrollo de la alfabetización digital. Y como os adelantábamos, Cibervoluntarios da el salto a Latinoamérica con sus charlas de seguridad en red para niños y jóvenes. Firmado el convenio con el Foro de Generaciones Interactivas, ya hemos empezado a tejer nuestra red de cibervoluntarios en varios países iberoamericanos. Nosotros les formaremos y ellos serán los encargados de impartir las charlas divulgativas sobre el uso responsable de Internet en los centros educativos del otro lado del Atlántico. Parece que le estamos cogiendo el gusto a lo de viajar, porque el 30 de septiembre estaremos en Bruselas, donde presentaremos el mapa de rutas sobre la implantación de las TICs en América Latina. En América Latina, Cibervoluntarios participa en el Digital World Forum, un proyecto del séptimo programa marco de la Unión Europea, que se enfoca en el uso de las nuevas tecnologías para fomentar el desarrollo socioeconómico de América Latina y África. El Digital World Forum se centra en las infraestructuras y en las herramientas de bajo coste, principalmente en las aplicaciones web para móviles, portátiles de bajo coste y accesos de bajo coste a la banda ancha e infraestructuras. Uno de los mayores objetivos del proyecto es reunir a las universidades, administraciones, empresas, ONGs e industrias y demás alrededor de las TIC para el desarrollo. Y en esa misma fecha, Cibervoluntarios asistirá en Málaga al primer Congreso Internacional de Diseño Universal. Esta iniciativa, puesta en marcha por el Ayuntamiento de Málaga y el Palacio de Ferias y Congresos de la Capital, FITMA, en colaboración con la Fundación ONCE, tendrá lugar entre el 30 de septiembre al 2 de octubre. A lo largo de diferentes jornadas se plantearán y debatirán fórmulas eficaces para adaptar los entornos a todas las personas, independientemente de sus condiciones físicas o intelectuales. No se nos podía olvidar en este CiberNews la gran novedad de Cibervoluntarios. Conoces ya nuestra nueva página web. Te invitamos a navegar por ella. Estos días hemos estado leyendo estadísticas y más estadísticas. Debe ser que con la vuelta al cole todo el mundo se decide lanzar sus estudios y balances. Al grano. Nos hemos encontrado que en España 6 de cada 10 personas ya navegan por Internet, lo que supone el 10% más que la media europea, que es del 50,1%. Además, España es el primer país de Europa y el segundo del mundo tras Brasil, en porcentaje de internautas que participan en redes sociales. Por otro estudio, nos hemos enterado de que un 70% de los estudiantes de la ESO están conectados a alguna red social. No obstante, España se sitúa por debajo de la media de la Unión Europea en conexión de hogares. En 2008, el 51% de los hogares tenían acceso a Internet, mientras que en Europa el porcentaje es del 60%. ¿Qué nos llama la atención? Pues que la penetración de las nuevas tecnologías no puede ir desprovista de un proceso paralelo de información y formación. Echemos mano de otro estudio, Europa Digital. Según los datos difundidos por Bruselas en este informe, el 24% de los europeos no tienen Internet en su hogar. Aseguran que no contratan este servicio por no tener las cualificaciones necesarias para usarlo. Hablamos de personas con bajo nivel de enseñanza y colectivos en riesgo de exclusión. La brecha digital de género persiste y en algunos casos se agranda, sobre todo en los usos avanzados de Internet. Esto es lo que advierte Angustia Esberto Meo, investigadora de E-Mujeres. Aunque se ha mejorado en los últimos años, España todavía está lejos de las cifras de los países del norte de Europa. La brecha digital de género se ha reducido entre el 2004 y el 2008, pasando del 22 al 11%, según indica el informe de la Fundación Orans 2009. El apartado que aborda la brecha digital de género identifica tres estudios de desigualdades en la red. Uno primero referente al acceso. Ahí es donde más se ha avanzado, pero la disparidad se mantiene. El segundo se refiere a los usos que se hace de ella. El 64% de los hombres accede a Internet cada día, frente al 57% de las mujeres. El tercer estadio tiene que ver con las aplicaciones que están a la cabeza del desarrollo de Internet. Los usos avanzados. Ahí es donde la desigualdad es más evidente. Con tanto porcentaje y tanta estadística estamos empezando a marearnos. Pero hay una cosa que en Cibervoluntarios tenemos clara. Las cifras pueden cambiar. Hay que seguir trabajando para que nadie se quede fuera de esta carrera en pos del conocimiento y del empoderamiento ciudadano. Y hasta aquí esta edición de Cibernews. Volveremos próximamente con más noticias sobre cibervoluntarios. ¡Hasta pronto, cibers!